Estamos con Julio Gotti, ganador del primer torneo nacional de menores. Julio, en desempate, un cierre increíble. Contame un poco cómo fue la experiencia. Bueno, nada, es mi primer torneo nacional de menores 18. Como siempre, los nacionales son algo que siempre es muy divertido. Y por suerte pude jugar bien y ganar. Bueno, hay algo que sí lo quería decir, que a veces no siempre se puede jugar bien. Hay torneos de federación que no jugamos bien. Y hoy estás acá ganando y ya pasó en el otro torneo de M15. Así que felicitate, siempre tenés la misma energía. Y creo que eso es muy valedero, es un gran mensaje para los chicos, ¿no? Muchas gracias, sí. Siempre energía positiva, siempre. Bien, y ahora los agradecimientos. Bueno, nada, primero agradecer a Pedro Morioni. A Nino, que nos hizo de chofer, nos llevó, nos trajo todo, buenísimo. Y bueno, y a todos, a todos, por todo. Todo lo que sí. Increíble, relatame el último approach, el anteúltimo y el último, porque fueron realmente increíbles. Bueno, el 8 o 36 sería, el 18 del segundo día. Venía punteando bien. Hice un doble boy al 16, que quedó fuera por muy poco. Verde al 17. Y en el 18 yo pensé que con approach y path ganaba, pero Constantino Mazzaroni hizo una gran vuelta de 6 menos. Y fue a hacer approach y path en, tanto como el 8 o 36, como en el playoff. El playoff fue para Verdi y para ganar el playoff a Costino Mazzaroni. Bueno, a disfrutar. A la familia, ¿no? Sí, saludos a la familia. Que siempre, que siempre apoya. Muy bien, Julito.